Con una gran trayectoria política cuenta el candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz, quien se caracterizó por su excelente gestión cuando fue alcalde del municipio de Gamarra. Bueno, es una experiencia muy buena que tuvimos, es más, es eso lo que hoy nos tiene aquí parados ante el departamento. Hicimos una gestión en todos los sectores en materia de vivienda, hicimos historia en nuestro municipio. Ahí entregamos más de 400 viviendas de interés social, donde hubo una inversión aproximadamente de los 18 mil millones de pesos. De ese también hicimos una gestión a nivel nacional, específicamente en Cormagdalena, donde jalonamos más de 2 mil millones de pesos para fortalecer y proteger todo el casco urbano del municipio de Gamarra. Fue la muralla perimetral, se hizo una gran labor, se dejó ausdicada y hoy el pueblo gamarrense puede estar tranquilo, que en épocas de creciente no va a tener inundación. De igual manera, hicimos otra gran gestión en el casco urbano e hicimos historia. Llevamos 3.5 kilómetros de pavimento urbano rígido. Ahí, donde pudimos dar más de 1.200 familias, fueron los beneficiados de este gran proyecto. Tres barrios del casco urbano fueron pavimentados. Y así en todos los sectores, en educación, en salud, en adulto mayor, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, y sobre todo en la cultura y ese tejido social. Nosotros venimos implementando una política de territorio, que hemos llegado a los diferentes corregimientos y veredas y municipios de departamentos. Para allí es poder extraer y comenzar a guiar cuál es nuestra hoja de ruta que debemos efectuar desde el Congreso de la República. Obviamente articulado con los gobiernos departamentales y locales. Eso es algo muy importante porque es que estamos atacando las necesidades que tenemos de primera mano. No podemos llegar a inventar, tenemos que trabajar con las señales reales. Sobre todo que hoy la pandemia nos ha enseñado que no podemos perder el tiempo. Tenemos que actuar en la problemática que tenemos hoy en el día. Bueno, candidato, ¿cómo ha sido la correría que ha efectuado usted en estos últimos días, en esta época final de la campaña electoral? Bueno, la verdad que muy contento de todo el proceso que hemos venido realizando desde la campaña de Libardo Cruz. Hemos venido recorriendo desde el sur del departamento, desde el municipio de Huachica, y hoy estamos nuevamente aquí en Valleupar, haciendo las visitas, las reuniones pertinentes con estos grandes líderes que hoy están acompañando la campaña de Libardo Cruz. Líderes en los diferentes barrios, en diferentes comunas, donde el proyecto de Libardo Cruz sigue creciendo día a día. Bueno, ¿cuáles son esas propuestas con las cuales usted aspira a conquistar una curul en el Congreso de la República? Bueno. Bueno, envíale un mensaje a aquellos cesarenses que no tienen a un candidato para la Cámara de Representantes. Bueno, a todos mis amigos, a toda la familia del departamento, decirles que aquí tienen un proyecto nuevo, un proyecto fresco, que viene con ganas de trabajar por el departamento, buscando progreso, buscando desarrollo, y van a tener eso una mano amiga, cada uno de los gobiernos locales, porque esa es nuestra decisión, trabajar de la mano con todos los gobiernos locales, porque aquí nuestra prioridad es el pueblo cesarense.